Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabras sueltas con usted por la plataforma Colectivos. Este domingo 10 de noviembre de 2019 estrenamos el programa. Usted lo sabe, procuramos desvelar todas las condiciones en las que hacemos el programa. No es en vivo, estamos grabando viernes 8 de noviembre en la tarde, en la tarde aquí en la ciudad de Quito. Y es importante pasar ese dato por lo que vamos a conversar luego con nuestra invitada, porque hoy es el día de la liberación. Están dadas todas las condiciones. Lula, Luis Ignacio Lula da Silva ha dejado ya la celda. Nosotros estamos en sintonía con un canal de Brasil para saber exactamente el momento en que con sus propios pasos o por sus propios pasos Lula va al encuentro de la gente que está afuera de la cárcel de Curitiba esperando la excarcelación de Lula. Presentamos entonces inmediatamente a Adoración Huamán. Adoración Huamán es ecuatoriana, valenciana, es académica, es profesora titular de Derecho de la Universidad de Valencia en España. Tiene una licenciatura en Derecho en Ciencias Políticas, una maestría en la Unión Europea y un diploma de posgrado en Cooperación al Desarrollo. PhD en Derecho por la Universidad de París y por la Universidad de Valencia. Profesora invitada en la maestría de la Universidad de París y está vinculada también a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales acá en nuestro país. Adoración Huamán. Bienvenida, Adoración. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuando digo tu nombre parece que voy a rezar. Sí, eso pasa. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes. Eres, decía, al principio valenciana, ecuatoriana, padre ecuatoriano y madre de Valencia. Estupendo nivel académico el tuyo. Me imagino que eso no te da para ser arrogante, sino para ser más humilde todavía. Sí, sobre todo porque hago ciencia crítica. Y la ciencia crítica debe de hacerse siempre desde la humildad y desde el aprendizaje continuo. Y sobre todo porque mi lugar de investigación son fundamentalmente los movimientos sociales y entendiendo los derechos humanos como luchas y aprendiendo de los movimientos. Y la única manera de hacer eso es desde la profunda humildad. Y digo eres valenciana y remarco eso porque lo sé, lo sabemos, seguramente hablas. Es el idioma de Valencia que es prácticamente lo mismo que el catalán. Sí, bueno, son dos variedades de un mismo tronco común a nivel gramatical que a la hora del lenguaje y algunas terminaciones verbales y algo de vocabulario tenemos dos maneras de hablar diferente con el mismo tronco de gramática. Y sí, yo doy clase en Valencia cuando estoy hablando valenciano y ahora ya con acento quiteño, creo, cuando llego allí. ¿Y cómo ha seguido el tema de Barcelona de estos días? Que también ha estado muy, muy, muy caliente. Que la democracia española, por decirlo de alguna manera, digamos que es una democracia que también, que seguramente tiene apenas unos porcentajes que la cubren, ¿no? No quiero prejuzgar ciertamente, ¿no? Pero la democracia española, lo que quería decir, no supo nunca resolver aspiraciones como la de la gente de Cataluña, la gente de los países vascos, no pudieron resolver esos temas de las autonomías. Es un tema que viene de largo y es un tema que se ha ido inconando por una serie de posicionamientos del gobierno central. Creo que sumamente desacertados, sin entender la realidad catalana, echando gasolina a un conflicto que se ha ido haciendo cada vez más duro. No estalla hace poco, pero en realidad ha venido dividiendo amigos, familias durante años. Básicamente, en los tres años que estoy aquí, creo que el tema catalán ha ido cobrando importancia y haciéndose cada día más difícil y más complejo. Y ahora urge una solución y la solución no puede ser otra que la vía democrática y la vía del diálogo y, en mi humilde opinión, reconocer la posibilidad de poner las urnas para votar de manera, con todas las garantías, lo que la gente quiera. Si la gente quiere realmente la independencia, a pesar de que no es mi modelo, yo creo en el federalismo y además, bueno, creo que podríamos convivir todas en un Estado federal, todas y todos, pero si realmente hay una voluntad popular de poner las urnas y de votar y de expresarse, no cabe, en mi opinión, no cabe negar esa voluntad del soberano popular. Pero a cambio se ha aprejado a los dirigentes catalanes. Es decir, que la respuesta ha sido exactamente lo contrario de lo que tú propones. Sí, sí. Afortunadamente no se les ha llegado a imputar el delito de rebelión, pero esa es la única cuestión positiva, porque en general, de todo el proceso, hemos visto como personas cercanas, profesores, políticos, gente que lo que estaba haciendo de presidir un parlamento, han sido, bueno, llevan un tiempo ya encarcelados y van a continuar, si no cambian las cosas, durante años. Y, claro, esto es muy preocupante, porque al fin y al cabo, su único delito, aunque se les haya imputado, por ejemplo, sucesión, ha sido permitir, querer permitir al pueblo expresarse por medio de unas urnas. Hay opiniones jurídicas en todos los sentidos, pero yo, como además profesora ahora mismo, siempre he sido profesora de Derecho Laboral y ahora me dedico a los derechos humanos en general, creo que el lenguaje de los derechos humanos y el lenguaje de la democracia es el que debe primar y esto implica reducir el uso del derecho punitivo y, fundamentalmente, en estos casos, ampliar al máximo las libertades de expresión política y, por supuesto, de democracia y decisión democrática. En América Latina, y yo soy ecuatoriano, así que soy latinoamericano, el tema catalán nos llega temprano y los conflictos y los problemas, sí, claro, a través de Joan Manuel Serrat, por ejemplo, ¿no? Conocidísimo poeta, fanático de Hernández, el gran poeta. Y Joan Manuel Serrat gana el derecho a representar a España, creo que en algún festival de Eurovisión, algo así, hace años, ¿no? Y él quiere cantar en catalán y no se lo permite y él renuncia a representar a España y ahí nos enteramos, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el lío aquí? Y entonces, desde aquellas épocas, ¿no?, y más atrás incluso, hay esta incapacidad o este miedo, ¿no?, frente a lo que podríamos llamar las diversas naciones, eres cientista social también, que en una misma sociedad caben. Y el catalán, como el vasco, por ejemplo, tienen idioma propio, entre otras cosas. Y el gallego. Y eso configura, o eso es parte de lo que configura una nación, ¿no? Entonces, como que hay un miedo frente a todos estos temas, ¿no? Todo esto yo creo que es parte también de una transición a la democracia mal resuelta y de una dictadura durísima que durante muchos años, además, reprimió todas las particularidades de cada una de las nacionalidades que conviven en lo que llamamos el Estado español. Te pongo un ejemplo. Mi bisabuelo no sabía hablar castellano, hablaba valenciano. Enseñó cómo pudo el idioma castellano a mi abuelo porque, además, en la escuela les prohibían hablar valenciano. Y a mí me llega el valenciano muy tarde, ya en la escuela, porque a mi familia lo perdió. Esta pérdida, que se da en muchas familias valencianas, esta pérdida de la lengua es una parte de la pérdida de identidad que en Cataluña consiguieron mantener también por esta idea, bueno, o esta capacidad de mantener su cultura que es parte de esa voluntad de ser una nación independiente. Creo que hay que revisar la historia de España para darnos cuenta que lo que pasó en el 78 no fue realmente una transición a la democracia, fue un cambio de sistema, un cambio de régimen, sin depurar responsabilidades. Seguimos teniendo muertos en las cunetas. Hasta hace dos semanas el dictador sería enterrado con honores en una tumba en sobre, una tumba colectiva. Y ahí es una herida abierta en el corazón de las que somos, además, nietas o bisnietas de republicanos que dieron la vida por una idea y por la democracia. Entonces ahí todavía en España sigue esta herida abierta. Serrat cantaba aquello de Nací en el Mediterráneo y es una de las canciones que intento no oír, que intento no oír porque, bueno, sabes cómo es el vivir partida en dos, entre el Mediterráneo y Quito. Yo ya no sé si soy más quiteña que Mediterránea o Mediterránea quiteña. Pero lo siento mucho porque ese disco mediterráneo de Serrat, que quizá es uno de los mejores de Serrat, ahí tiene canciones bellísimas, Pueblo Blanco, en fin, el gran poeta que es Serrat y seguidor de grandes poetas. Acá en Quito, perdona estos inicios de esta conversación que se basa en cosas cotidianas, si quieres, ¿no? Porque acá en Quito también, y como ya tienes tres años viviendo acá, hay el famoso festival de cine, de encuentros del otro cine, cine documental. Y este año, en el más reciente festival, creo que fue la decima novena entrega del festival, vino una película española, un documental español bellísimo, La mirada de otro. La mirada de los otros. De los otros. Exactamente. Ahí se habla de lo que tú planteas. Cómo España tiene que ir a la Argentina para tratar de entender cómo hizo Argentina, a pesar de lo cruenta que también fue la dictadura argentina, como para que España aprenda cómo se procesa ese trauma, cómo es necesario lo que podríamos llamar la catarsis social para resolver el problema. España no lo resolvió. No. Y el tema de la reparación de las víctimas o de los familiares de las víctimas, en realidad nunca se ha llevado a cabo. Y tenemos una crisis porque hay muchos partidos, bueno, hay los partidos de la derecha que opinan que es mejor el silencio en aras de una supuesta convivencia. Tú no puedes convivir si realmente la memoria se silencia. Y la memoria es parte de nuestra historia, la historia republicana, la historia que nos cuenta esa España de la república, todo lo que se construyó, estas raíces democráticas. Yo que soy profe de Derecho del Trabajo allí en España, las raíces del Derecho del Trabajo se van fraguando en la república y en cierta manera mueren con el franquismo. Y también la lucha de los abogados laboralistas durante el franquismo. Toda esta historia que no nos la cuenta en el colegio, que es opacada, como si de repente España se hubiera despertado en el año 78, creo que es importante recuperarla. Y documentales como el que mencionas realmente nos hicieron estremecer y están contribuyendo a que la gente más joven, tengo un hermano de 15 años, a que mi hermano de 15 años se dé cuenta de algo que a mí no me enseñaron cuando tenía su edad, que es esta memoria y este orgullo republicano en España. Esa, le reitero, adoración guamán, aquí con nosotros, ecuatoriana, valenciana, española puedo decir, sí, ¿no? Claro, claro. Digo, tampoco hay que tenerle miedo a todo eso, ¿no? Sobre todo que no nos roben la idea de España. Esto es un largo debate también. El decir España o el llamar una bandera de España, en realidad se atribuye normalmente a las personas que invitan a la derecha o son conservadoras y que te roben la idea de lo que es el país o incluso el nombre, ha sido complejo entre la izquierda. Cuando yo milito en la izquierda, desde que era pequeña, desde los 14 años, en el ámbito de Izquierda Unida, el Partido Comunista, y en nuestra militancia siempre hemos tenido un cierto issue, un cierto problema con la idea de España, precisamente, por sentirnos muy reconocidos también, algunas personas, sobre todo en Valencia, con las nacionalidades con las que estamos conviviendo y militando en esta militancia por la transformación social. Pero aún así, y más ahora que vivo en América Latina y que me siento muy latinoamericana, ya creo que es hora de poder hablar de España con todas sus particularidades y, por supuesto, cómo hemos empezado. Si las personas que habitan en Cataluña quieren ser independientes, deben de poder expresarse. La cuestión es que en América Latina no hemos resuelto el problema, todavía. Por ejemplo, también hace poco, Mempo Yardinelli, un escritor argentino, que escribe para Página 12 también, es columnista de Página 12, él hablaba de, él recupera la idea a propósito de los congresos sobre la lengua, y que hubo en Córdoba hace uno muy potente, hubo uno hace poco, él hablaba de, no, yo hablo castellano americano, no quiero decir que hablo español. Yo nunca digo que hablo español. Porque el español es una marca que una parte de España quiere posicionar en el mundo, y entonces él se revela y nos propone, después de ese congreso de la lengua, que nos reconozcamos castellano americano hablantes, por lo menos en esta parte del mundo. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, esto entronca mucho con lo que te comentaba, con una tradición de las izquierdas, de decir Estado español, de decir lengua castellana, y de cuestionar esta idea de España que se apropió al franquismo. En el ámbito lingüístico, supongo que también el decir español choca, existe, claro, pero choca con estos derechos lingüísticos que tenemos de, bueno, hablar cada uno nuestro idioma. Es complicado, en Valencia, por ejemplo, cuando tú te quieres dirigir en tu propio idioma en valenciano a la administración, bueno, todos tienen la obligación de hablar valenciano, pero es cierto que algunas personas, por esto que te decía, de la pérdida de lengua en la familia, no lo hablan con fluidez. O nosotros, por ejemplo, a la hora de dar clase, tenemos la obligación de ofertar X grupos en valenciano. No hay una libertad de que profesores y estudiantes intercambien el idioma que quieran, como hay en Cataluña, que normalmente, en muchos casos, es el catalán. Entonces, bueno, el tema de la lengua y de cómo se pierde un poco los derechos lingüísticos, fundamentalmente durante el franquismo, y lo difícil que ha sido recuperarlos, lo difícil que ha recuperado la lengua, que se ha perdido, es uno de los problemas también en toda esta cuestión. Y por eso llamarle castellano, en cierta manera, me parece, bueno, una idea interesante, porque yo siempre he utilizado la palabra castellano. Y aquí me chocaba, porque cuando hablo castellano y algunos amigos quiteños me decían ¡Español! Y bueno, llamémoslo español, pero yo siempre le he dicho castellano. Y eso quizás explique otro fenómeno que vino con la cultura de masas, el cine. Claro. Cómo desde España, o en España más bien, las películas son todas dobladas. Todas, todas. Un fenómeno italiano también, y es una coincidencia que Franco en España, Mussolini en Italia, y entonces fue parte de imponer esta lengua y con este nombre. Y un horror, porque aprendimos sin escuchar otros, aprendimos o veíamos las películas y el cine sin escuchar en otros idiomas, y una de las grandes riquezas, además, del cine, cosa que no pasa en Portugal. En Portugal sí que mantienen la versión original. Sí. Pero no es una coincidencia. Dijimos al principio también, Adoración, que teníamos un monitor prendido, le hemos bajado el volumen para que no nos perturbe. Yo quería mantenerse un cierto volumen para ver si escuchábamos los gritos de alegría, porque estábamos conectados a una televisora, a un emisor brasileño, porque están transmitiendo en vivo la posible excarcelación de Lula, hoy mismo, esta tarde de viernes 8 de noviembre. Tú has sido parte, tú tienes una amiga abogada brasileña que es parte del equipo de abogados de Lula, y tú tienes información todavía más rica, de primerísima mano. Sí. ¿Crees en la excarcelación de Lula este mismo 8? Sí, sí, sí. Por supuesto, ya tenemos, ya hemos visto, está circulando la orden del juez de encarcelación. Mi amiga es Carol Proner, con la que además... Muy conocida. ...tengo el lujo de dirigir un grupo Claxo sobre el exmercatorio y derechos humanos, y además de ser miembro con ella del Clajud, que es el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, vinculado al grupo de Puebla. Carol es una militante y una jurista maravillosa, y nos ha pasado un poco de información. Dice que en realidad lo que ha ocurrido es que ayer hubo un juicio en la Corte Suprema de Brasil, se ventila por fin una cuestión que no afecta solamente a Lula, afecta a casi 3.000 personas más, y es relacionada con la presunción de inocencia. Lo que se considera en la Corte es que la presunción de inocencia debe aplicarse y contrarrestarse a la idea que se ha venido dando entre algunos jueces de lo penal de anticipar el encarcelamiento para evitar posible fuga y fundamentalmente anticiparlo en casos de corrupción. Este le llaman el populismo penal y se ha utilizado en diversos casos, por ejemplo, en Lavallato y también especialmente en el caso de Lula, donde además se ha jugado con la espectacularización de la justicia. Lula y, bueno, todo el protagonismo del terrible juez Sergio Moro, con el resultado de que Lula no solamente se está 500 días en la cárcel, sino que ha perdido los derechos políticos y esto probablemente haya provocado la bolsonarización de Brasil y de parte de América Latina. Lo que pasa ayer es que realmente por una votación súper estrecha, 6 a 5, se afirma que en realidad este derecho a la presunción de inocencia ha sido vulnerado, que Lula debería de haber podido defenderse antes de ser encarcelado y por tanto se establece su liberación para hoy. ¿El encarcelamiento es sólo posible cuando ya haya definitivas pruebas? Sí, es decir, cabe la prisión preventiva pero para que se produzca una prisión preventiva, esto es algo de lo que podríamos también hablar de aquí, es importante tener en cuenta que cuando tú dictas prisión preventiva tienes que tener las pruebas suficientes porque estás privando de un bien jurídico y protegido que es la libertad personal. Entonces, ahí hay una ponderación y desde luego tiene que haber un derecho a la defensa y parece que lo que se estaba ventilando en esta causa es precisamente que ese derecho a la defensa no fue respetado. Además aquí... perdona las interrupciones, Adoración, además, tú como también conocedora del derecho, la prisión preventiva es como un recurso excepcional. Debe serlo. Y en nuestra región, en América Latina, se generalizó generalizó y no fue excepcional sino que se prefirió decidir todo sospechoso mejor lo guardamos para que no se nos fugue. Y aquel que delata se inventó en el caso ecuatoriano la cooperación eficaz, por ejemplo. Y entonces, es un poco parecido a los falsos positivos y esa cosa dramática. ¿Por qué? Porque si yo quiero que me rebajen la pena hasta un 70% me voy a declarar un colaborador eficaz y hasta miento si es necesario. No sé si... Sí, absolutamente. Esto que le llaman el populismo penal o el punitivismo que tiene esta línea, ¿no? Mejor encarcelado para hacer más efectiva la aplicación de la pena. En realidad, lo que estás permitiendo es una grave vulneración de derechos. Y en esta tesis de la securitización que en estas semanas hemos oído mucho. la seguridad nacional por encima de derechos a libertad de expresión, información incluso a la libertad personal. Y además, cuando todo esto se combina con una utilización de lo que le llamamos el lawfare, que es este uso del derecho dirigido específicamente contra las personas que tienen una relevancia político-electoral y que pueden además significar un adversario político para el gobierno, cuando todo esto se conjuga tenemos situaciones como la de Lula en Brasil, pero como la de otros muchos casos que están muy cercanos a nosotros. Creo que es una... simbólicamente la decisión de ayer es importantísima porque se pone en duda toda la estrategia del Lavallato y se evidencia que probablemente todo haya sido un escenario para sacar a Lula de la jugada político-electoral. Se cuestiona a Sergio Moro que creo que es uno de los grandes personajes negros de nuestra historia democrática reciente y además hay que estar atentos porque esto no ha acabado Lula tiene otras causas abiertas pero bueno ahora probablemente pueda defenderse en libertad. Por tanto hoy estamos de enhorabuena sin duda llevamos una serie de victorias desde el campo del progresismo y la izquierda en América Latina en las últimas semanas Argentina creo que nos ha dado también una alegría entonces la... la oportunidad de tener a Lula libre en este momento regional creo que es fundamental. Tú que te reconoces militante de izquierda o de las izquierdas creo que en España preferentemente lo dicen así no es cualquier cosa la liberación de Lula ¿no? Tú ya lo has empezado a contextualizar Alberto Fernández triunfa en Argentina claro hay todo un lío en Bolivia pero se ratifica al gobierno de Evo Morales hay denuncias terribles de maltratos a un montón de gente en Bolivia bueno también ahí se desvela el profundo racismo que no es potestativo de Bolivia sino de América Latina y del planeta entero creo yo Evo Morales en Chile de repente amanecemos y en Chile encontramos que a pesar del milagro chileno económico la gente protesta le escuchaba a Alberto Fernández en estos días decir que el verdadero milagro chileno fue la paciencia de Chile y no tanto el éxito económico porque siempre Chile a pesar de las estupendas estadísticas macroeconómicas también exhibía pero eso sí se ocultaba la terrible desigualdad que caracterizaba y que ha caracterizado esa sociedad y que hoy ha estallado porque los chilenos decían no son los 30 pesos del metro son los 30 años entonces en Uruguay parecería ser que también hay una tendencia progresista está más estrecho está más difícil está estrecho el margen pero todavía creo que hay esperanza para ganar el balotaje exacto entonces como que se configura un escenario que puede abrir un nuevo ciclo de progresismo en América Latina ¿lo ves así? Totalmente creo que ese escenario es muy probable que demostraría que la teoría aquella del fin de ciclo dramático y que decía que los gobiernos neoliberales se habían ido para no volver era una teoría orquestada y una profecía que pretendía autocumplirse impulsada impulsada sin lugar a dudas desde las embajadas de Estados Unidos en la región desde las instituciones financieras internacionales creo que este escenario es posible pero también estamos ante una encrucijada en tanto en cuanto el discurso de la derecha está recrudeciéndose el discurso que pretende criminalizar a los oponentes políticos la utilización del derecho como arma política la utilización de mecanismos postdemocráticos si quieres o no democráticos para aprobar normas la imposición de medidas de flexibilización laboral brutales la represión en los medios de comunicación todo eso que además son los rasgos que en un libro que publicamos hace poco los identificábamos como los rasgos de deriva hacia el neofascismo los vemos una y otra vez si nos fijamos en lo que ha sido la prensa internacional y nacional en las últimas semanas apuntando como enemigos de la democracia las declaraciones de la OEA o de Almagro a una serie de personas que lo que han sido y lo que son son líderes políticos de fuerzas progresistas o de izquierdas imputándoles desde la desestabilización de países golpes de estado hablando del grupo de Puebla como el nuevo demonio cuando es una reunión de líderes de izquierda y progresistas de la región todo eso lo mencionaste también para los dirigentes catalanes en España en América Latina también en Ecuador en específico hablando del delito de rebelión cuando se sabe perfectamente bien que hay que tipificarlo configurarlo perfectamente bien no cualquier cosa es rebelión pues hay una cuestión fundamental en el delito de rebelión que es la capacidad real de provocar la rebelión y el uso de la violencia en las distintas conversaciones jurídicas que he tenido últimamente por los casos de rebelión aquí que se están ventilando en Ecuador Paola Pavón y Virgilio Randall fundamentalmente realmente como profesora de derecho no tengo más que manifestar mi sorpresa y mi profunda tristeza por ver como el estado de derecho se cae a pedazos cuando se puede imputar un delito de rebelión a alguien y abrirle un proceso por rebelión y encarcelarlo por una expresión en un tweet y por determinadas conversaciones en grupos privados de whatsapp sin que se demuestre la violencia sin que se demuestre la real capacidad y en ocasiones por afirmar expresiones que están recogidas en la constitución pero eso desvela otra cosa mucho más penosa y horrorosa probablemente adoración que es la subordinación del llamado poder judicial a las apetencias políticas a los designios de la política y eso es lo terrible o sea cuando perdemos el estado de derecho bien podrían decir como lo hacen es que ustedes están viviendo lo mismo que nos hicieron vivir y entonces ahora que tenemos poder hemos venido por la venganza la venganza también es negación del estado de derecho y entonces si esto es lo que va a prevalecer ¿qué nos cobija? ¿qué nos protege? ¿qué nos ampara? no, no creo que además durante años ya estamos viviendo el y tú más como alguien lo hizo mal supuestamente tenemos carta blanca para no solamente repetir errores sino recrudecerlo aún en el supuesto de que se hubiera hecho mal en el pasado tan mal como dicen nada justifica en estos momentos una vulneración flagrante día a día de la constitución y de los principios fundamentales del estado de derecho respecto de la independencia del poder judicial hay un gran debate hace poco en este mes llegó un pequeño informe de un relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial en la que se le pide al estado que tenga cuidado con los nombramientos de jueces en este en este momento y estamos viendo como hay una connivencia entre fiscalía y determinados jueces a la hora de acelerar algunos procesos y otros no y por supuesto algo que me resulta muy llamativo una capacidad de aceptar medidas medidas complejas en tanto cuanto vulneran los derechos humanos como intercepción de comunicaciones entrar en domicilio requisiciones etcétera que en realidad son también de última ratio que tienen que probarse y en este sentido creo que estamos en un momento muy delicado donde se nos puede desmoronar el estado de derecho y además donde la sociedad creo que está perdiendo incluso como profesora de derecho estamos perdiendo fe en que hay una independencia y hay unos jueces que nos van a dar justicia quien hubiera creído adoración que lo que imaginó Orwell en 1984 el Big Brother que lo imaginó para Stalin porque después de la segunda gran guerra la Unión Soviética sale muy fortalecida y Orwell se horroriza se espanta tenía razones en cierto aspecto porque la Unión Soviética vivió el estalinismo no nos podemos hacer los tontos pero imaginó al gran hermano esta capacidad del estado de observarlo todo pero lo que no imaginó fue que eso iba a ocurrir en Estados Unidos en el llamado mundo occidental en la culta y civilizada Europa y entonces desde hace mucho tiempo yo sostengo adoración que este estado frente al miedo al terror y todas estas cosas te ofrece la ilusión de la seguridad y te pide a cambio que le devuelvas todos aquellos derechos individuales que conquistaste en luchas muy muy largas ¿no? el derecho a la privacidad a la inviolabilidad de la correspondencia a todos esos la libertad de expresión a todos esos derechos que costaron mucho trabajo y el estado hoy te los arrancha con la ilusión de que te va a dar seguridad te voy a poner un ejemplo de lo que acabas de decir que vivimos el miércoles como sabes Radio Pichincha la cerraron le suspendieron la emisión durante 15 días el motivo la Arcotel le cierra la emisión a Radio Pichincha motivada por un informe del Ministerio de Defensa en el que se dice que en un programa de radio de día 3 una entrevistada política hizo las declaraciones de o caen las medidas o cae el gobierno los transportistas deben parar el país algo parecido a estas declaraciones por estas declaraciones el informe del Ministerio de Defensa considera que estas declaraciones han puesto en cuestión la seguridad del país y el derecho a la vida de los ecuatorianos y que esto implica una necesidad de imponer una medida como es la suspensión de una radio tuve la suerte y el honor de comparecer como amicus curia en la acción de protección de Radio Pichincha para que se cerrara ese procedimiento y para que además se afirmara que el cierre era contrario a los derechos a la libertad de expresión y comunicación y mi argumento fue que no estamos hablando de derechos cualquiera estamos hablando de los pilares de la democracia y del pluralismo el Ministerio de Defensa también presentó una amicus curia el abogado del Ministerio de Defensa dijo que ante todo lo que hay que proteger el bien jurídico protegido máximo es la seguridad estatal lo que el Ministerio de Defensa considere que es la seguridad porque de la seguridad dependía la vida y lo principal era precautelar la vida y luego ya veremos el resto de derechos por tanto una frase en un programa de baja audiencia si era calificada por el Ministerio de Defensa como atentatoria contra la seguridad del Estado sin motivar porque no hubo motivación con esta con sencillamente por este hecho se podían cerrar radios ahora si sí son las radios que dicen lo que no les gusta al gobierno porque otras muchas radios que recogieron declaraciones de otras representantes políticos diciendo que tenían que cortar los puentes nadie les ha abierto expediente el juez afortunadamente un juez constitucional acogió la acción de protección y dio la razón a la radio Pichinche diciendo estamos en un Estado democrático de derecho las resoluciones accionatorias deben motivarse y no se pueden vulnerar derechos fundamentales como comunicaciones prisión etc por esta tesis de la securitización y de la seguridad del Estado un juez lo dijo pero ese juez manda un mensaje esperanzador esperanzador exactamente yo salí esperanzada después de el jarro de agua fría que me supuso como jurista y ahora especialista en derechos humanos el que enviaran al señor Virgilio Hernández a prisión por unas declaraciones vertidas en una red social eso como jurista a mí y otras muchas personas independientemente de su inscripción política de si han sido o no han sido X o Y como jurista y como especialista fue un jarro de agua fría y te juro que se me caían lagrimones no puede ser verdad que estemos llegando a esto que estemos llegando a tener presos políticos porque cuando una persona se la encarcela por una expresión política en un tuit realmente se le puede yo creo que se le puede y aplicar este calificativo de preso político ¿qué hacer cuando se nos cae el Estado de Derecho? esa es la gran pregunta y el desafón del jurista al menos del jurista que cree firmemente en que los derechos humanos como luchas y como procesos deben de ser el bien jurídico más preciado a proteger ¿qué hacer cuando quien debe proteger que es el Estado debe proteger promover y garantizar los derechos cuando el Estado no hace eso ¿qué hacemos? pero ahí está lo que también puntualizabas el endurecimiento del discurso de la derecha ¿no? si es contra estos contra estos que nos hablan de de políticas sociales que nos hablan de incrementar la inversión social si es contra estos bien hecho no hay problema que sea contra ellos ¿no? y ahí se nos cae el Estado de Derecho y se impone el odio se impone la furia y vamos perdiendo espacios para defendernos y estamos asistiendo a otro fenómeno tú has estado participando también en seminarios encuentros charlas ¿no? y por otro lado se dice hay que unir fuerzas hay que convocar a la gente hay que defender estos espacios más democráticos hay que defender las políticas sociales América Latina lo repetiremos otra vez y habrá que decirlo cuantas veces sea necesario es la región más inequitativa de este planeta no la más pobre pero sí la más inequitativa y no podemos mirar para otro lado cuando hablamos de ese tema entonces cuando llega la hora de la unidad parecería ser que es imposible adoración esa hora de la unidad porque por ejemplo hoy después de los acontecimientos de octubre y con la potente participación y presencia del movimiento indígena de la CONAI ahora hemos conocido más de cerca a muchos líderes de la CONAI a Vargas a Leonidas Issa en fin a todos ellos nos encontramos también con paredes durísimas de permear para hablar de la unidad y entonces es la invención si tú quieres luego lo desarrollamos porque ya estoy muy largo es la invención de esta frase del correísmo que yo quisiera que alguien me explique qué es el correísmo pero está ahí situado y yo creo que eso es una invención que vino de algún centro hegemónico que fue recogido por los medios los grandes conglomerados mediáticos para poder hacer esta ecuación perversa correísmo es igual a corrupción y ahora a terrorismo que es mucho peor entonces estamos ante eso tú qué lees ahí cuál es tu expectativa cómo permear como yo decía esas paredes que deberían de ser parte esas mentes deberían de ser parte de esa unidad para enfrentar sobre todo a un enemigo común que es el neoliberalismo a base de encontrarme con diversos líderes y lideresas del movimiento indígena estoy aprendiendo muchísimo fundamentalmente a entenderles a entenderles del lugar en el que se sitúan y en el que hablan a entender cuáles han sido sus procesos históricos y sus batallas históricas con el gobierno anterior que las hubo y a entender sus discrepancias yo creo que esto es fundamental aprender a entender sus discrepancias y en ese marco de la diversidad y del respeto mutuo intentar encontrar elementos que puedan llevarnos a luchas comunes fundamentalmente te hablo como jurista en el marco de la protección y la defensa de los derechos humanos y por derechos humanos también estoy hablando del derecho al buen vivir el derecho al buen vivir que se está vulnerando en tanto en cuanto la pobreza y la desigualdad en Ecuador están subiendo de manera alucinante y todavía han llegado a las grandes medidas creo que en estos momentos las heridas están muy abiertas y que en tanto en cuanto las medidas están muy abiertas es complejo hablar y estamos además en una posición en la que ha habido una victoria de un frente popular protagonizado por el correísmo que al que sumamos muchas voces pero el correísmo perdón por el movimiento indígena y no por el correísmo al que sumamos muchas voces de movimientos sociales pero que el protagonismo y la victoria lo tiene el movimiento indígena este es su momento y en este sentido creo que hay que tener paciencia ir construyendo desde abajo ir haciendo pequeños proyectos solidaridades respetar respetar su posición incluso dejarle respirar el odio porque cualquier otra cosa en este momento creo que es intentar forzar algo que no está maduro pero que está madurando y esto si hubiéramos hablado hace una semana probablemente no habría sido la misma mi opinión derivada de mi optimismo y mi voluntad vamos a sumar vamos a construir pero ayer realmente oía una líder indígena y entendí su dolor y entendía hasta su animadversión hacia las personas que no opinamos como ella por muchos años acumulados de dolor bueno está bien ustedes además han ganado una batalla en movimiento indígena que se la reconocemos y nosotros ahora mismo tenemos que ser pacientes y seguir poniendo nuestras manos para colaborar para proteger si ellos ganan esa batalla el resto hay que subordinarse tiene que subordinarse no porque además creo que fue una victoria en mi opinión simbólicamente importante pero en absoluto definitiva creo que esto es un primer round que al FMI no se le gana tan fácilmente que bajarse el decreto de los subsidios es importante pero el paquetazo de verdad se está debatiendo ahora en la asamblea nacional y el miedo es que el paquetazo de verdad que se debate en la asamblea nacional va a afectar a las clases medias esto lo hemos debatido también si has leído la propuesta económica de la Conalle es una propuesta que tiene una base teórica maravillosa y que tiene un punto que nos une que es la defensa de Montecristi nuestra constitución esta constitución tan maravillosa también el movimiento indígena se la apropia y también se la apropian otras muchas personas dentro fuera del correísmo pero en esta gran conglomerado de gente progresista en Ecuador entonces esto es importante pero a mí me llama la atención que en esta propuesta no se habla de funcionarios públicos no se habla de las personas que están siendo despedidas del Estado y esto me llama la atención como proceso de derechos humanos y derechos laborales porque sin Estado no hay bienestar a no ser que inventemos de otra manera pero yo creo que sin Estado no hay bienestar necesitamos un Estado fuerte para que provea de educación sanidad servicios sociales de esto no se habla en el documento de la Conalle por eso te digo que realmente hay que madurar y hay que entenderse y esto no se puede forzar hay que ir poco a poco y dejar de respirar esta primera victoria que hemos apoyado y seguiremos apoyando y defendiendo a las personas encarceladas y etcétera pero nos queda mucho camino por recorrer porque el enemigo común no está vencido si ahora mismo hay personas que quieren declarar como un economista que declaraba hace poco en un vídeo que ellos decidieron cuándo paralizar y cuándo no para que no la victoria no se capitalice por otros está bien es su decisión está bien nosotros creo las personas progresistas creo que tenemos que seguir apostando por la construcción de solidaridades desde abajo tejiendo poquito a poco y encontrándonos en el camino ahora lancé esta propuesta que ni siquiera es una hipótesis no está lo suficientemente trabajada como para aspirar a que sea una hipótesis esta de que esta definición de correísmo que no está claro porque no hay un tratado no hay una propuesta no es que hay que seguir unos enunciados y entonces yo soy correísta no no existe nada de eso es el apellido de quien fuera es un apellido que es un arma arrojadiza para convertir a una serie de personas que piensan diferente independientemente de que hayan estado o no hayan estado dentro del gobierno que hayan sido funcionarios o no del anterior gobierno que hayan compartido ideas o no ¿quién no comparte la idea por ejemplo de mejorar la sanidad pública ¿quién no comparte la idea de mejorar la calidad universitaria quién no comparte la idea de mejorar las carreteras quién no comparte la idea de disminuir el índice de Gini y por compartir eso ya somos correístas no creo que pero lo peor lo peor es que lo que tú también añadías como han construido esta ecuación correísmo igual a corrupción más terrorismo entonces estás descalificado automáticamente estás esa es esa es la perversidad y claro para eso han debido contar con el brutal apoyo de los medios de información estos medios de información que en las revueltas de octubre en el levantamiento de octubre también quedaron muy mal parados muy mal parados y yo he escuchado sistemáticamente a la dirigencia indígena descalificar a los medios de información a los tradicionales medios de información está claro ellos también perdieron en octubre perdieron este primer round del que tú hablas pero no están derrotados para nada y va a ser necesario no para derrotarlos en ese sentido del enemigo es en otro sentido legítimamente político legítimamente social va a ser necesario coaligarnos va a ser necesario añadirnos sumarnos sin duda hay que sumar porque el proyecto de país debe ser un conglomerado de voluntades que pongamos en común y ahora estoy imaginando un ejercicio un ejercicio según el cual nos sentemos en una mesa varias personas de diferentes ascripciones políticas yo mi ascripción política ahora son los movimientos sociales tengo muchísimos amigos dentro del correísmo tengo muchísimos amigos críticos con el correísmo y algún amigo incluso dentro del movimiento indígena le digo por la cercanía si nos pusiéramos en una mesa nos dieran un papel en blanco y nos dijéramos ¿qué país quieres? estoy convencida que las mismas personas que están diciendo con correa no con correa sí probablemente coincidiríamos en un 80% del camino eso es el ejercicio que hay que ir haciendo ¿qué país quieres? conseguir mirar hacia el futuro pero hay personas que probablemente no están preparadas porque han sufrido o han crecido con la idea de sufrir que también es la historia de cada uno y cómo se la narra y ese quizá ahora es nuestro reto intentar sumar desde la propuesta hacia futuro respetando el dolor anterior y respetando el locus de enunciación de cada uno esto creo que es lo más lo más complejo porque como militante de izquierdas a veces creo que cometemos un error y yo por lo menos lo hago que es creer que tengo la razón porque aspiro a la transformación social porque creo que con mis ideas voy a mejorar el mundo ya pero es que a lo mejor el mundo que quiero mejorar hay ciertas personas que lo quieren mejorar de otra manera absolutamente legítima y esa es una de las cuestiones que igual a mí personalmente me falla al enunciar procesos para aglutinar y esa es una de como hablábamos empezábamos hablando de humildad creo que ahora mismo debemos de demostrar nosotras nosotras que tenemos cierto contacto con el gobierno anterior o hemos sido partícipes de proyectos dentro de los proyectos de gobiernos neoliberales o estamos dentro de esta izquierda quizás más intelectual creo que la humildad y el decir bueno ahora mismo es un proyecto en construcción el movimiento indígena debe respirarse también es una victoria deben disfrutarla deben empoderarse y esto es un camino largo en el que vamos a seguir poniendo las manos para hacer propuesta ahora el tema de la ley económica nos une a todos la propuesta de crítica a la ley económica ayer salía una propuesta de crítica a la ley económica firmada desde Pedro Paez a Dávalos ahí estamos creación de solidaridades puntuales desde abajo que vamos a ir a un proceso electoral ese es el punto el proceso electoral el proceso electoral y perdona la interrupción el proceso electoral también te marca unos tiempos te pone y nos puede matar los tiempos exacto hay que tener muchísimo cuidado exacto te marca y nos pone como un cronograma de trabajo y tenemos que ser más serios en tratar de cumplir ese cronograma porque esta es una democracia que también se expresa a través del voto y el proceso electoral que se avecina tiene que encontrarnos mejor preparados sin duda pero te vuelvo a decir si me lo hubieras preguntado hace tres días te habría dicho no es el momento todos en la calle a buscar redes solidaridades a construir porque todas y todos tenemos que entendernos no el proceso electoral la democracia electoral no debe de ser el papel que nos tape todo el bosque el árbol que nos tape todo el bosque hay un proceso más largo de reconstrucción de solidaridades y de reconstrucción de la idea de Ecuador creo que ayer decían un debate Ecuador nunca ha tenido siempre ha estado roto bueno planteémonos por qué esa ruptura y por qué entre las personas que creemos en el suma causai que creemos en el buen vivir no llegamos realmente a entendernos nuestra labor como militantes de las izquierdas más allá del movimiento indígena probablemente sea también reconstruir formarnos seguir militando en movimientos sociales e ir tejiendo puentes completamente de acuerdo contigo en que urge tener una idea en el plano electoral no sé a quién le va a poder tener la competencia para hacer esta tarea tan difícil pero creo que hay mucha gente que debemos dedicarnos a otra cosa que es a alimentar este fuego de la solidaridad que se está construyendo a tejer pequeños proyectos desde abajo a apuntalar los lazos entre diferentes movimientos sociales y a no pensar en lo electoral como meta sino en la posible creación de solidaridades como proceso de acuerdo pero y qué vamos a hacer con lo electoral sí, sí porque Argentina es otra a partir de un proceso electoral pero totalmente de acuerdo hubo unos acuerdos previos por supuesto que se debieron trabajar importantísimo ha habido un proceso previo en el cual todos han cedido siempre me acordaré de mis amigas así de la izquierda más dura que al día siguiente de las elecciones una amiga ponía un post que decía mi voto fue prestado ténganlo en cuenta al día siguiente eso pasa pero se hizo se hizo bien creo que los liderazgos se ayudaron mucho creo que tanto tanto Cristina ¿no? como como Fernanda como Alberto han sabido manejar esta faceta del líder pero no líder de las renuncias de los ciegos estaban enemistados tenían problemas entre ellos y renunciaron a sus problemas para construir esa unidad pero la unidad aunque simbolice en los liderazgos yo estoy convencida que en estos momentos no va a ser posible la unidad por arriba de acuerdo de acuerdo yo estoy de acuerdo contigo pero también me haces pensar en otra vez en Atenea cuando dice hay que hacer algo tenemos que organizarnos de alguna manera y le dice ¿qué hacemos con las furias? y ella dice hay que contar con ellas de todas maneras a pesar del horror y el espanto que nos puedan producir tenemos que encontrar el camino para incorporarlas en mi otro país decimos aquello de con estos bueyes hay que arar y esto es lo que tenemos pero ese diagnóstico yo creo que es importante empezar desde el diagnóstico real no desde lo que queremos sino desde lo que tenemos y lo que tenemos ahora mismo por ejemplo dentro del movimiento indígena es gente sumamente enfadada sumamente enfadada como una década anterior y que además está sufriendo la minería y está sufriendo algunas consecuencias dentro de sus territorios que no han sido en absoluto reparadas o al revés que fueron fruto de errores esto o lo entendemos y somos conscientes de la furia de donde viene o no podemos empezar a caminar una vez reconocida la furia todos tenemos furias todos tenemos nuestras particularidades y todas y todos hemos cometido errores y quizá en esta labor de pedagogía y acercamiento va además a colaborar este gobierno porque parece que no va a frenar veremos lo que pasa en el segundo round pero también veremos a propósito de este gobierno o sea el de Moreno veremos lo que pasa con el informe de la CIDH porque ahora empiezo a percibir unos ciertos cambios en el discurso de Moreno como anticipándose a que le viene un informe muy duro porque ya anticipa dice ah si hubo violaciones a los derechos humanos si hubo maltratos pues tendremos que sancionar a aquellos que violaron los derechos humanos de donde le sale ahora esa declaración sino de que alguien le ha anticipado sobre la dureza del informe que se le viene de parte de la de la CIDH no quería tener tu optimismo pero en el comunicado que emite la CIDH el día 5 en sus párrafos donde lo único que dice es ha habido graves ha habido episodios que se estiman como graves sobre todo el de la tacunga cuando les quitan la información hemos constatado presuntas violaciones pero afirma nos hemos entrevistado con tal hemos constatado violaciones de derechos de policías militares pero puedes esperar más de la CIDH digo es un organismo internacional adscrito a la OEA y ya sabemos también los resbalones que ha tenido la OEA sobre todo en estos últimos periodos llamar resbalón a Almagro es una desgracia en sí mismo te dejo los adjetivos más fuertes a ti es que Almagro es una cosa que no se entiende no se entiende y fue el ministro de exteriores de Mujica Almagro era un militante de la izquierda uruguaya se supone no hay nada peor que un renegado no hay nada peor que un renegado pero completamente de acuerdo contigo y además es una de las cuales que vengo afirmando no podemos realmente esperar de la CIDH que se convierta aquí en una crítica al gobierno porque nunca lo hace nunca van a tener ese discurso hay una diplomacia ahí que mantienen de hecho ahora está aquí la CIDH ayer estuve en una de las sesiones y bueno todo entra dentro de cuánto está más avanzando en la región de los derechos humanos ayer la cancillería en una en una sesión con la CIDH se vanagloriaba de la buena política que tenemos de integración de los ciudadanos venezolanos y yo no daba yo no daba crédito yo estaba diciendo pero pero si estamos fomentando un discurso que roza la xenofobia con los pobres ciudadanos venezolanos a los cuales estamos imputando públicamente casi un golpe de estado ¿cómo podemos ahora decir que el gobierno tiene una política de integración y de amor a los venezolanos? para tener una política sana tiene que ser integral y no puedes llamar al mismo tiempo sátrapa por ejemplo al presidente de Venezuela o decir que hemos apreciado a tantos ciudadanos venezolanos que estaban planeando cualquier cosa y eran conductores de Uber entonces el hecho de ser venezolano entonces realmente en esta yo fui asesora de la de la ministra de exteriores para temas de derechos humanos y viví un tiempo lo que fue la cancillería ¿de cuál ministra? de María Fernando Espinosa yo con el único gobierno que he trabajado en este país ha sido con el gobierno de Lenín Moreno en un primer tiempo poquito poquito pero en realidad yo vine aquí a trabajar el tema del tratado vinculante entre empresas transnacionales y derechos humanos y por eso me vinculé a la canciller que era la que había eso que se trabajó en Ginebra se sigue trabajando en Ginebra hasta que este gobierno ha decidido con Sudáfrica hicimos esa propuesta exactamente yo me especialicé en eso llevo años mis últimos libros han transitado sobre eso yo soy pesimista gracias a Ecuador Ecuador ha cambiado ha girado el discurso y esto es importante decirlo no tiene el mismo discurso no 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 Ecuador marcó una línea roja durante muchos años desde 2014 hasta 2000 incluyendo el 17 marcó una línea roja con respecto de este tratado en el cual una de ellas era por ejemplo que el tratado debía contener obligaciones directas a las transnacionales en tanto en cuanto se entiende que hay que evolucionar el derecho internacional y que si no evolucionamos hacia una concesión de derecho internacional que reconozca que los estados violan derechos humanos y las transnacionales también este tratado no sirve para nada porque si no ya tenemos unos principios ¿ya ha tenido algún contacto reciente con María Fernanda Espinosa? no 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 salí de entonces da curiosidad saber qué piensan desde que estuvo como presidenta de la asamblea general perdí perdí el contacto y la piscina con personas que estuvimos en el equipo salimos todas por supuesto sí que he tenido algún contacto nos vimos todas en el arbolito hubo un momento en el que muchas de las personas estábamos en aquel momento en cancillería nos reencontramos en el arbolito nos encontramos además llamando amigos en el ámbito internacional para que estuvieran eso fue una cosa bonita no no he sabido nada más de ella y el proceso del binding treaty me preocupa porque Ecuador sigue teniendo la presidencia y este año se produjo una situación paradójica Ecuador en Ginebra presidiendo un grupo de trabajo sobre derechos humanos cuando estaba produciéndose el paro y nuestras compañeras yo no fui porque estaba aquí y perdí el avión y además lo cancelaron fue el día que cancelaron el espacio aéreo que cancelaron los vuelos pero mis compañeras ecuatorianas en Ginebra no entraron a la sesión decidimos todas las convenciones ecuatorianas que las elecciones ecuatorianas no iban a centrar a una sesión presidida por este gobierno cuando se estaba produciendo una situación que consideramos como un uso excesivo de la fuerza policial y militar contra los manifestantes que es lo que pasó en Chile lo que dolió mucho a la ciudadanía chilena es que Piñera apenas hubo las manifestaciones lo que hizo fue declarar el estado de excepción y sacar a los militares a la calle con la historia de los militares en Chile eso dolió y hizo que se multiplique la protesta hasta llegar a llenar con más de un millón de personas una plaza si leemos el informe de la Defensoría del Pueblo que creo que además es necesario remarcar el buen papel que ha hecho la Defensoría y el Defensor del Pueblo en todo este proceso el informe de la Defensoría del Pueblo demuestra como a partir de la declaración del estado de excepción se multiplican los conflictos y fundamentalmente a partir de la declaración del estado de lo que es la ampliación del estado de excepción con el toque de queda pero eso ya estás hablando de Ecuador Ecuador soy muy crítica con el 884 con la declaración del estado de excepción porque creo que le falta motivación y que además en ese momento se produjo una profecía autocumplida porque se motiva en función de una predicción que hace el Ministerio de Defensa y además se motiva en las noticias que daban los grandes medios de comunicación que repetían el discurso del gobierno y en este discurso circular se olvida el discurso de los derechos humanos que es la principal obligación del estado recautelar los derechos humanos es que ya quedó subordinado a la ilusión de seguridad todos estos derechos humanos nos están arranchando con esa ilusión de la seguridad que el estado es el que te ofrece este estado este estado represor gendarme que prefiere eso la represión antes que las políticas sociales ese es el riesgo que nos estamos se está produciendo además mira tengo una de mis estudiantes es capitán de la policía y estudiando la asignatura de derechos humanos pero que en la Flaxo en la Flaxo sí, sí, soy ahora mismo orgullosamente profesora de la Flaxo y estudiando la asignatura de derechos humanos imagínate ahora una de mis estudiantes es capitán de la policía y entre mis otros estudiantes hay mucha gente incluso compañeros del movimiento indígena que estuvieron en el paro y estamos manteniendo un diálogo sereno acerca de lo ocurrido intentando entendernos porque mi estudiante mi capitán de policía piensa tiene otra percepción completamente distinta de lo ocurrido y se pregunta amargamente por qué a ella que en su percepción lleva toda la vida defendiendo a la ciudadanía en los últimos tiempos por llevar un uniforme la ciudadanía la increpa y esa pregunta esta fractura que podemos estar provocando es lo que estamos intentando dilucidar y lo que deberíamos también plantearnos creo que es una irresponsabilidad brutal por parte del gobierno el lanzar a las fuerzas de seguridad del estado con la orden de reprimir de manera tan brutal y que en este sentido como decíamos antes se deben de puras responsabilidades pero donde están fundamentalmente las responsabilidades en los mandos políticos que deciden cómo y cuándo se reprime que deciden enviar a las fuerzas de seguridad a reprimir cerca del arbolito cerca de la calle de la cultura cerca de la PUSE donde había gente herida y niños esos espacios de paz que fueron las universidades la salesiana la politécnica la PUSE no se respetaron no se respetaron no no miramos de cuando en cuando ese monitor yo he estado mirándolo y te ofrezco disculpas porque te he perdido los ojos un ratito es para seguir al monitor a ver si ya aparece Lula libre a ti te ha llegado algún dato nuevo que confirme que hoy mismo es excarcelado Lula si 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 de hecho estaba saliendo de la celda y si me permites mirar ahora Lula ya ha dado ya ha abrazado a su familia y ya está dando un primer discurso eso es lo que me dicen aquí eso es lo que me están no tiene poder informativo todo esto porque lo estamos viviendo en viernes 8 cuando va a salir el programa al aire en domingo 10 solo es para satisfacer esta esta inquietud que nosotros mismos tenemos sobre la excarcelación de Lula por eso hemos estado mirando ese monitor que nos viene transmitiendo en vivo en tiempo real desde Brasil lo que está pasando ya ahorita mismo solo veo todavía gente que probablemente espera que que Lula salga salga de la cárcel de Curitiba según si tendremos ahora un poco de confusión en los inmenizajes pero hay quien afirma que Lula ya está abrazando a su familia ojalá ojalá sea ojalá sea yo sigo viendo gente afuera de esa cárcel de Curitiba ahí está Lula sí 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 efectivamente sí efectivamente está a punto de dar el el primer discurso nos están pasando otra señal que quizá perdona Telesur es la señal de Telesur otra en un monitor mucho más pequeñito y en efecto ahí se lo ve a Lula fuera ya de la de la prisión bueno esperaremos y seguramente en domingo 10 cuando ya esto salga al aire se habrá confirmado Adoración Huamán nombre muy particular sí además es un nombre bicultural que expresa este este origen tuyo valenciano ecuatoriano y claro esas curiosidades que uno tiene este es un apellido Huamán que en Perú se escribe con H acá con G es muy antiguo es pre-incásico antes de la llegada antes de sí de la civilización inca ya estaba ahí una civilización en Perú y el apellido Huamán era uno de los apellidos más conocidos más respetados en esa civilización pre-incásica así que te sientes descendiente de indígenas que forman parte de la nobleza indígena te voy a confesar que yo me crié en España y toda la información la he hecho en distintos países de Europa pero siempre noté que encajaba raro que había algo ahí y donde noté que encaje realmente queda mi patria fue cuando llegué a Quito y esto es mi madre no se lo cree evidentemente mi madre se lo piensa que vuelva a Valencia pero esto es curioso porque la genética ¿pero tu madre ha estado en Quito alguna vez? una vez cuando era muy jovencita muy jovencita pero esta esta llamada de la historia personal de tus genes y esta realidad que soy mestiza y que y que la mitad de mis genes son ecuatorianos y además muy serranos es muy serrano muy ambateño muy ambateño y además físicamente con una fisionomía muy 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 indígena son un orgullo y realmente como te decía al principio ya no sé que me siento más si quiteña o mediterránea pero todo apunta a que donde estoy enraizando y donde estoy construyendo mi vida es en Ecuador y el orgullo de sentirme ecuatoriana crece día a día así que bueno esta ¿y qué es lo que hace que tus raíces se hundan en el Ecuador? ¿qué es lo que que facilita? ¿qué es lo que es lo que para ti te convoca? te llama lo que me convocó la primera la primera llamada fuerte fue la constitución de Montecristi como jurista como jurista como especialista en derechos laborales y en general derechos humanos el concepto de suma causa y la constitución de Montecristi que la estudiamos mucho que colaboramos de cierta manera con distintos asesores en ella fue una primera llamada de atención luego el proceso que sí que me ilusionó un proceso en el cual se estaban dando vía de transformación social que en Europa son impensables y hasta ahí era lo político cuando llegué aquí y empecé a vivir en Quito me di cuenta que para muchos europeos es muy difícil encajar en esta ciudad y yo directamente no tenía ningún problema encajé tengo aquí mi vida mi pareja mis amigos todo con lo cual no sé realmente me siento en mi país y es algo complejo porque cuando estoy en España me siento en mi país y cuando estoy aquí también así que no me quedará otra que vivir entre dos entre dos realidades que creo que de momento lo estoy combinando bien ¿y cuántos idiomas hablas? bueno bien catalán o sea valenciano francés hice la tesis en París mi tesis doctoral hice en París el inglés lo intento por necesidad el italiano lo he estudiado y hablaba pasablemente y ahora estoy obsesionada con aprender portugués porque en cuanto te empiezas a mover en el ámbito académico también en América Latina tienes que leer portugués te he hecho la cuenta y van como seis idiomas eres una políglota pero todo es con un acento horrible de valenciano el acento de valenciano y la feta que no hizo me quita sí esa feta que a nosotros no nos convence no para nada no van a lograr que hablemos con esa zeta aunque paguemos en la ortografía claro sí 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 pero yo cada vez que le digo a alguien ¿has visto mi acento quiteño? no no pero ya en Valencia sí te han de decir que estás hablando medio raro sobre todo por las palabras porque ya digo esto de sé venir o dame trayendo cuando llego a España y le digo a mi madre dame trayendo hija que te pasa esa es una forma indígena de construcción ¿sabes? sí eso me lo enseñó una amiga desde el principio cuando me veía a mí reaccionar raro en el gerundeo me decía ojo que esto es una forma de indigenización del castellano que debes aprender porque es de tu país la Gina Chávez me decía adoración muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a ti la verdad es que es un placer y con ganas de repetir en algún momento adoración guamán aquí en esta entrega de palabra suelta a propósito de sí este proceso que nos exige paciencia como la misma adoración nos ha dicho pero también sagacidad inteligencia mucha muchísima honestidad honestidad política honestidad intelectual para encarar esta hora esta hora que nos convoca y que nos pide sí mucha muchísima unidad siempre a usted al despedirnos le agradecemos la compañía pásenla bien y no 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 tan la